No le tengo miedo a la noche No le temo a nada, hace una eternidad La oscuridad es mi que puse Salgo, despego mis alas y llego a ti Recuerdo de todos tus sueños, sígueme De regreso al infierno voy De noche me he escapado, todos tan condenados por amor Mírame, yo soy como soy Soy quien más ha gozado Y tú me has castigado sin mi amor Deja abierta una ventana Prenderé las luces por si quieres mirar Deja mi nombre, méteme en tu cama Harto y nunca me tardo Más a ver Fuego en sabanas de fuego Mírame, regreso al infierno voy De noche me he escapado, todos tan condenados por amor Mírame, yo soy como soy Soy quien más ha gozado Y tú me he escapado Y tú me has castigado Llorarás, rogarás, pedirás que te vuelva a ver Mírame, yo soy como soy Mírame, yo soy como soy Hoy no soy el amo de tus sueños Dígame Regreso al infierno voy De noche me he escapado Todos me han condenado por amor Dígame, yo soy como soy Sé quien más ha gozado Y tú me has castigado Regreso al infierno voy De noche me he escapado Todos me han condenado por amor Dígame, yo soy como soy Sé quien más ha gozado Y tú me has castigado De noche me he escapado De noche me he escapado De noche me he escapado Y tú me has castigado De noche me he escapado